Mi nombre es Juan Carlos Tajes, vivo en Amsterdam, pero nací en Montevideo. Es un honor para mí poder participar en esta versión virtual del Festival de Poesía de Milano y le deseo mucha suerte y que nos cuidemos todos. Al miedo. Este miedo, que viene de muy lejos, nos conoce y a veces nos tutea. Es como un bicho sucio, carroñero, pagado de sí mismo. El miedo apresa, nos acosa, atrapa. El viejo miedo es una trampa que nos tiende el tiempo. Confusión y recero. Es espejo, empañado reflejo de la angustia, en la duda viscosa e insegura que se anida en sí misma. Nos protege y aleja de los otros, nos detiene en medio de la vida, paraliza la voluntad del ser y se empodera de nuestra nada nimia, nuestra pobre caparazón de seres temerosos en la otridad del virus, del olvido. El miedo es el motor, émbolo, pulso, que nos saca del pozo de la inercia y nos proyecta hasta la infinita frontera de la piel y la vergüenza. El miedo es estímulo y es sombra, es parálisis, síncope y sospecha, escondite del odio y la sordina del rencor. Pobre monstruo anquilosado en mentiras, calumnias, desconfianza de todo lo que sea diferente, lejano, ajeno y para siempre extraño, desde siempre, desde el temor, la duda, el miedo existencial, único, inmenso, es la fuente de todas las miserias y el pretexto de todos nuestros odios, es refugio de ascos y rechazos, bestial e irracional. Es tan humano que convive con él y en él la infamia, es el sudor y es el olor y el pánico. Instala como un dios sin fe, sin templo, su credo de prejuicios. Nos domina, finalmente cedemos a la histeria, el miedo triunfa, la razón se calla, vagandabundeamos solos por la vida a merced de astutos mercaderes que ganan con el miedo, siempre ganan. El miedo se renueva en otros miedos. Un día finalmente despertamos y estamos mudos frente a las palabras. Será el momento, reinventarlo todo para otra vez recuperar la calma y volver a temer. Es la cadena que nos une, nos pesa, nos amarra.